Hola amigos como están? Bienvenidos a este canal que se llama Cocinando con Miriam Cruz De hoy les voy a enseñar a hacer estas deliciosas galletas de mantequilla, son muy prácticas, son muy ricas y además son muy fáciles de hacer Vamos a comenzar con los ingredientes Vamos a necesitar medio kilo de harina de trigo multiusos, 450 gramos de mantequilla Yo la metí un minuto al microondas para que quedara más flexible Vamos a ocupar una taza de azúcar, dos cucharadas de esencia de vainilla, un huevo, una pizca de sal Vamos a comenzar Bueno ya que tengamos así nuestra mantequilla lo que vamos a hacer es agregarle el azúcar y lo vamos a mezclar muy bien Esto yo lo voy a hacer a mano porque a la mano no tengo ahorita una batidora pero si ustedes tienen una batidora puede ser mucho más rápido Lo vamos a mezclar, mezclar hasta que se incorpore perfectamente Ahora aquí es el momento de agregarle el huevo y la pizca de sal y seguimos mezclando Aquí es el momento de agregarle las dos cucharadas de vainilla y hay que mezclar con fuerza Aquí vamos a hacer brazo amigas Seguimos mezclando, mezclando, mezclando con mucha fuerza Y ahora aquí vamos a agregar la mitad de la harina de trigo Antes hay que tamizarla, que es tamizarla, pasarla por una coladera para que no caiga ningún gromo La mitad la mezclamos muy bien y posteriormente agregamos la otra mitad Vamos a mezclar, cuando ya no podamos mezclar vamos a utilizar nuestras manos para comenzar a amasar perfectamente y formar una mezcla Así es como nos va quedando nuestra masa y vamos a seguir amasando un poquito más hasta que se ablande Y ahora entre dos papel encerado vamos a extender un poco de masa La vamos a extender muy muy bien y la vamos a meter al refrigerador durante media hora para que podamos cortar muy bien nuestras galletas Extendemos, extendemos lo más que podamos Si no tuviéramos papel encerado lo que vamos a hacer es ponerle un poco de harina de trigo a nuestro rodillo y un poco a la mezcla Para que no se nos pegue, pero es mucho más fácil con nuestro papel encerado También al momento de meterlo al refrigerador para que nuestra masa se enfríe Aquí ya transcurrió el tiempo en refrigeración y voy a empezar a cortar mis galletas Aquí ustedes lo van a hacer de lo que ustedes quieran Yo estas voy a cortar de estrella y voy a cortar la mitad normal Y a la otra les voy a hacer un pequeño círculo para darlas de fresa Y así vamos a recortar todas nuestras galletas hasta terminar con nuestra masa Estos pedacitos que nos sobran hay que volver a amasarlos para volver a extenderlos y hacer más galletas No vamos a desperdiciar nada Y así fue como me quedo mis galletas Vamos a precalentar el horno a una temperatura de 180 grados durante 30 minutos o hasta que vean las orillas que ya están doradas Este es el resultado Ahora yo derretí un poco de chocolate y lo que voy a hacer es a las manitas ponerle chocolate Ustedes pueden ponerle lo que quieran Azúcar glass, lo que prefieran Esas galletas son muy versátiles Incluso las pueden decorar con royal icing Que les voy a dejar el enlace en la parte de abajo De como es que yo preparo el royal icing Y ahora ya a la que tiene el circulito en medio yo le puse un poco de azúcar glass expolvareada Y ahora voy a ponerle fresa Y simplemente la vamos a cerrar Y ahora también yo hice estas figuras que es como una nota musical Y las voy a rellenar de cajeta Con la receta espero que les haya gustado Aquí yo las acomodé en una cajita Ustedes las pueden acomodar como gusten Para regalar este 14 de febrero Si les gustó no olviden suscribirse a mi canal Regalarme un like y compartirlo Nos vemos la próxima semana ¡Gracias!